temas y caballeros muy buenas tardes gracias por acompañarnos a un vídeo más por parte de peper son resumen de la jornada cierre de semana viernes 5 de febrero y bueno previo a que proceda a compartir el contenido de este vídeo les recuerdo que si el material presentado les ha resultado de interés pues no olviden darle like además suscribirse a nuestro canal de youtube y activar la campana de notificaciones en cuanto a la dinámica de la jornada está la poder te podríamos categorizar en términos generales como una donde el posicionamiento se inclinó hacia la toma de riesgos no bajo la misma magnitud que se presentó durante las jornadas anteriores sin embargo pues ahí favoreciendo esos activos de riesgo el enfoque principal se mantuvo en el frente económico sin embargo aquí presentándose una dinámica un tanto diferente en este caso pues se llevó a cabo una decepción en el mercado laboral donde los datos o las nóminas no agrícolas para el mes de enero decepcionaron al haberse creado tan solo 49 mil plazas o una nueva 49 mil nuevas plazas durante el arranque del 2020 por debajo de los 50 mil esperados esto llevó a cabo una dinámica la cual es conocida como datos desfavorables pues terminan siendo recibidos de manera positiva dado que esto indica o ahora sí que inclina a que se tengan que presentar nuevos apoyos o nuevas ahora sí que compensaciones por así decirlo de otros factores en este caso pues más que nada en cuanto al frente fiscal no y lo cual nos lleva a nuestro punto adicional de la jornada donde en este caso pues los estímulos fiscales fueron así que ese factor el cual cobró o ha estado cobrando relevancia en este caso pues el senado durante la jornada del viernes aprobó esa resolución presupuestaria en la cual pues va a permitir que eventualmente si se llega a aprobar por parte de la cámara de representantes que se lleve a cabo esta medida de reconciliación la cual les permite pues no necesariamente que se presente una votación con un resultado de 60 senadores a favor de un nuevo propuesto de ley esto obviamente tratando los demócratas de buscar estos nuevos paquetes de estímulos fiscales a través de la vía independiente en cuanto a la gráfica de la jornada obviamente pues ésta se establece en torno a los datos laborales presentados durante el mes de enero obviamente aquí estos datos si bien favorables el que se haya retornado a la creación de puestos laborales pues muy por ahora sí que bueno por debajo de las expectativas de mercado y pues no compensando en cierta manera los resultados negativos que se presentaron durante el cierre del 2020 los cuales de manera bajo una metodología de actualización pues se establecieron una pérdida de más de 200 mil puestos laborales durante el cierre del 2020 aquí uno de los factores los cuales pues ha incentivado ese factor de datos negativos son favorables es que pues como podemos observar en cuanto a la curva de empleos totales en eeuu está tras la presentación de nuevos de ahora sí que de nuevos datos en el pido de nuevos datos mensuales podemos observar que se ha estado estancando en torno a ese umbral de 143 mil 143 millones de norteamericanos con empleo muy por debajo pues de los 153 millones de norteamericanos con empleo que se mantenían previo a la crisis de salud en eeuu obviamente pues aquí esto como lo mencionaba previamente favoreciendo la necesidad de estímulos fiscales en cuanto a la acción de precios de relevancia en la jornada pues el s&p es el instrumento el cual en más acapara la atención dado que se han registrado nuevos máximos nuevos máximos históricos esto como lo mencionaba bajo la perspectiva de que se van a requerir o se van a se van a implementar nuevos estímulos fiscales obviamente aquí el enfoque a considerar para la próxima semana pues va a hacer ese nivel psicológico de 3 mil 900 puntos como nuevo nivel de soporte pues obviamente está el previo máximo histórico para el enfoque a seguir durante la siguiente semana pues obviamente va a continuar la perspectiva sobre los estímulos fiscales y si es que efectivamente se va a proceder bajo la vía independiente en buscar aprobar el paquete propuesto por el presidente joe biden con un valor de 1.9 billones de dólares de manera adicional continúa la temporada de reportes financieros hemos pasado el punto o la mitad por así decirlo de las compañías que reportan en eeuu para la siguiente semana pues compañías como coca cola disney cisco pepsi y general motors van a ser las de mayor relevancia para monitorear en este frente damas y caballeros esto vendría siendo todo mi parte espero que la información compartida les haya sido de beneficio que pasen un excelente fin de semana hasta luego